Durante el primer semestre de 2023, el distrito de Medellín instalará unas 100 cámaras de videovigilancia. Por eso se espera que para finalizar este año, se integren otras 300 de estos equipos al sistema de seguridad de la ciudad. Y al final del año vamos a tener 400 cámaras más. ¿Por qué tan importante la tecnología? El año pasado, por ejemplo, tuvimos alrededor de 1.300 capturas gracias al trabajo articulado de los visualizadores de la policía, de la alcaldía, en concordancia con la fiscalía y con el personal que está en el territorio. Durante 2022, este equipamiento permitió la captura de 1.319 personas por diferentes delitos, en especial el hurto, y se dio la recuperación de 219 vehículos y 1.303 motocicletas, todos reportados como robados, cifras que representan un aumento del 75% y el 58% respectivamente. Además, permitió la incautación de 14 armas de fuego y 103 armas traumáticas, todas usadas en acciones de fleteo. Se atendían otra serie de actividades en temas de prevención, de disuasión en la ciudad, que muchas veces no se conocen, que es una labor invisible. ¿Qué hacen nuestros hombres y mujeres que trabajan en uno, dos, tres, pero que se ve reflejado en los resultados que se dan en la ciudad? Este sistema de seguridad de Medellín cuenta con 3.000 cámaras integradas, con más de 1.950 puntos protegidos, que incluyen 400 cámaras tipo LPR y de seguimiento inteligente.